Nosotros, gracias por esta invitación a compartir un momento tan importante para tu carrera y para tu vida. Muchísimas gracias, un placer que estés acá en Medellín, feliz de compartir este nuevo álbum con todo el público y bueno, que haya sido el lanzamiento desde mi ciudad, pues para mí significa demasiado. Juanes, a mí me parece absurdo tratar de describir la música y a los artistas en un género, porque cada uno tiene sus matices y cada artista es un universo. ¿Cómo es el universo de ese Juanes en este momento aparte de Marte? Pues hermano, la música a mí ya tiene que ver con muchos elementos, tiene que ver con el folclor, con la música que yo escuchaba cuando estaba pequeño y tiene que ver con el rock, tiene que ver con el hip hop y con el funk y con el reggae y con todos los otros elementos y yo todo eso mezclado de una manera que yo reinterpreto muy personal, esa es la música de Juanes, ¿me entiendes? y ni siquiera pienso cómo tiene que ser o cuánto de cuánto, es algo que va naturalmente saliendo y lo voy mezclando, hay elementos del vallenato, de la salsa, de la cumbia, de la huasca y todo eso como que lo voy, digamos, reinterpretando en mi guitarra eléctrica y en mi voz y así va saliendo la música. Y esta receta duró un buen tiempo en cocción para estar hoy aquí ya a la mesa de todos, nos las presentaste en Medellín, ese bellísimo escenario de Nikia, llegamos todos en el metro disfrutando de tu ciudad de punta a punta. Juanes, ¿qué significa justamente eso, presentar este trabajo mundialmente aquí en Medellín? Inmenso, inmenso, yo no tengo memoria desde cuándo, o sea, yo creo que desde el año 93 o 97 yo no presentaba un álbum desde mi propia ciudad y yo de repente pensé, ¿y por qué tengo que hacerlo desde Medellín, hombre, por favor? Ese es el momento y fue muy bonito haber estado ahí en los talleres del metro, en Bello, en este lugar tan bonito, tan simbólico de la ciudad, con toda la gente, con todos los colegas, amigos, familia, periodistas, en fin, fue tan bonito y es como una reconexión también. Este disco lo produje y lo coproduje con Sky Mosti y Bull Nene, que son chicos talentosísimos de aquí en mi ciudad, entonces como que de repente todo dio vueltas por el mundo y terminamos haciendo desde la esencia y eso es muy bonito. Hace años estuve en un concierto tuyo aquí en el Parque de San Antonio y nos presentaste a Luna, la sobrina de todos. Sí. ¿Qué significa hoy estar rodeado de tu familia y presentarnos este trabajo? Inmensa alegría, inmensa alegría que ellos están más grandes y que están disfrutando del momento y que pues entienden más todo. Ellos vinieron al show ayer y estaban súper emocionados todos tres, Dante era feliz, bailaba, cantaba todas las canciones, estuvieron de hecho grabando en el disco los coros de una canción que se llama Actitud y pues Paloma me inspiró en una canción del nuevo álbum también. Entonces, no sé, es algo que para mí es fundamental, es la esencia de mi vida, esos tres niños son mi vida. Juanes, por último, para dejarte ir porque tienes una agenda apretadísima, cómo van las giras, qué tienes planeado para presentar este proyecto porque es distinto, es un proyecto un poco loco, son 12 capítulos, es gigantesco y la verdad es muy emocionante verlo. No, bueno, estamos trabajando con el mismo director que hicimos el visual para ver cómo vamos a poner la escena del concierto, obviamente siempre será lo más importante la música, pero queremos que la experiencia sea obviamente audiovisual y que tenga mucho impacto, así que estamos justo planeando esto para comenzar la gira a partir de, no sé, de julio, septiembre, agosto, por ahí, más o menos comenzar, estaremos los próximos dos años en esto. Juanes, gracias y por favor, sigue brillando y llenándonos de orgullo a todos los latinos. Muchísimas gracias, hermano, encantado. ¡Muy lindo, carajo! ¡Hueso! Hay tenedores de explicaciones de tu queridísimo esposo, ya sabemos lo que pienso un poco, qué es lo que se sintió, pero me gustaría saber qué sientes tú como Pilar también, como de esa familia, como haber sido parte de ese trabajo también de Juanes, ¿qué se siente cuando ves que está pasando eso? Y el trabajo está mal de tener materializado. Sí, la verdad me siento muy orgullosa, me siento feliz de que por fin todo lo que él soñó, lo que se pensó, se imaginó, ya llegó a nacer, porque es como un hijo, la verdad. Un disco, yo siento que para los artistas es como el nacimiento de algo bien importante y verlo a él ahí en su ciudad, con toda la gente, con todos los periodistas, con todos los amigos, de verdad lo que se sentía era buena onda solamente. Entonces me siento muy feliz por él, ojalá que todo el mundo pueda escuchar y ver este nuevo trabajo de él. Ay, cálmate, tampoco vengas a promocionar, tampoco vengas a mí que eres el comercial. Mira, no lo promociona la esposa, sino que lo promociona la yo que soy ajena a todo este cuento. Y me encanta este nuevo trabajo discográfico, no solamente la primera canción con la que se lanzó, sino Fuego, que fue Fuego, sino también la canción en inglés está maravillosa, de verdad que es un álbum que hay que sentarse a escuchar y lo digo, yo se los recomiendo. Muchas gracias.